Damas y caballeros Rosacruces, muy buenas tardes. Hermanas y hermanos simpatizantes de Elidal Rosacruz, señoras y señores que nos han acompañado y nos acompañan en estas actividades sabatinas que la fraternidad promueve para dar a conocer la divina sabiduría de las edades. Sean todos bienvenidos. La fraternidad Rosacruz Antigua presenta Cristianismo Rosacruz, interpretación esotérica del cristianismo. Hoy veremos dos aspectos. Uno, instrucción once, visión y percepción espiritual por el maestro Max Heindel. Dos, exégesis a la instrucción once por el maestro Israel Rojas Romero. Instrucción once, visión y percepción espiritual. Cuando hablamos de la visión espiritual, no estamos hablando simbólicamente de un algo vago, como un éxtasis o cosa semejante, sino de una facultad definida, tan real como la vista física y tan necesaria para percibir los mundos espirituales y para percibir en verdad las condiciones suprafísicas, así como la vista física es indispensable para obtener una percepción inteligente de las cosas físicas. La visión espiritual de que hablamos no debe ser confundida con la clarividencia que se desarrolla en círculos espiritistas. Esta última depende de un estado negativo de la mente, en el que los mundos internos se reflejan, así como un paisaje que se refleja en un espejo. Ese método puede dar visión, pero la percepción sobre la cosa vista no existe en el clarividente negativo, así como tampoco existe en el espejo, pues se encontraría en situación análoga a la de un hombre atado a un caballo, sin riendas ni freno, que lo lleva de acá para allá a voluntad del animal. Esa clase de facultad es una maldición. El clarividente debidamente desarrollado no está ligado, puede ver o no como quiera, tiene las riendas de su caballo. Él es dueño de su facultad y esta su esclava. Ciertas fases negativas de clarividencia también se desarrollan tomando drogas, mirando en cristales, etc. En todos esos casos, tal facultad es un peligro y un perjuicio, pues no está gobernada por el espíritu. Las drogas tienen un efecto horriblemente destructor sobre los vehículos humanos, pero el más peligroso de todos los ejercicios es el emplear prácticas respiratorias sin discreción. Muchos hombres se encuentran hoy en los manicomios o han muerto debido a haber puesto en práctica ejercicios respiratorios de desarrollo en clases dirigidas por personas tan ignorantes como ellos mismos. Los ejercicios respiratorios, cuando son necesarios, jamás se dan en clases, porque cada discípulo está diferentemente constituido que cada uno de los demás y por consiguiente necesita ejercicios individuales y ejercicios mentales diferentes también. Únicamente mediante instrucciones individuales dadas por un instructor competente, se puede desarrollar la vista y la percepción espiritual con seguridad. Estas advertencias se aplican únicamente a los ejercicios respiratorios como medios de desarrollo setórico y no a los ejercicios de cultura física que son excelentes cuando se practican con moderación. ¿Cómo se puede encontrar un verdadero instructor y cómo puede distinguírsele de un charlatán? Esta es una cuestión importantísima porque cuando el aspirante ha encontrado al maestro, está ya en seguridad y se le resguardará contra la gran mayoría de los peligros que acechan a los que, por ignorancia o por egotismo, buscan su propio camino persiguiendo poderes espirituales sin haber desarrollado su fibra moral. Es una verdad axiomática que a los hombres se les conoce por sus frutos y como el maestro esotérico exige a su discípulo desinterés de motivos, es bien claro que él debe poseer ese atributo en grado mayor aún. Así pues, si un hombre dice que es un instructor y ofrece sus conocimientos a tanto la lección, muestra con eso que está muy por debajo del desinterés que pida a sus discípulos. Decir que necesita dinero para vivir o dar excusas semejantes para cobrar por sus enseñanzas son todos sofismas. Las leyes cósmicas cuidan de todos aquellos que trabajan con ellas y cualquier enseñanza que ofrezca sobre una base comercial no es conocimiento superior, pues éste no se vende por la menor consideración material, dado que en todos los casos llega al que lo recibe como un derecho, como resultado del mérito y aunque el verdadero instructor no deseara instruir a determinada persona, se vería obligado por ley de consecuencia a darle las instrucciones cuando fuera necesario. Los hermanos mayores no pueden revelar sus secretos a nadie antes de que haya probado su firmeza y su desinterés, pues sólo así podrá convertirse en seguro custodio de inmensos poderes para el bien o para el mal. Si permitimos que nuestras pasiones corran desenfrenadas, si la avaricia o la vanidad son resortes de nuestras acciones, obstaculizamos en vez de ayudar el progreso de los demás y hasta que hayamos aprendido a usar rectamente los poderes que tenemos, no estaríamos en condiciones de hacer el trabajo mayor que se exige a los que han sido ayudados por los hermanos mayores en el desarrollo de su visión espiritual. Por lo tanto, el sendero de la preparación precede al camino de la iniciación. La persistencia, la devoción, la observación y el discernimiento son medios de realización, ya que esas cualidades sensibilizan al cuerpo vital. Mediante la persistencia y la devoción, los éteres químico y vital se capacitan para cuidar de las funciones vitales del cuerpo durante el sueño, produciéndose una desconexión entre estos dos éteres y los dos superiores, el luminoso y el reflector. Cuando los dos últimos se han espiritualizado suficientemente mediante la observación y el discernimiento, una simple fórmula suministrada por el instructor permite al discípulo llevarse esos dos éteres junto con sus vehículos superiores a voluntad. Así, el discípulo se encuentra entonces equipado con un vehículo de percepción y memoria. El cuerpo etérico es necesario para funcionar fuera del cuerpo denso con plena conciencia del mundo físico y del mundo del deseo a la vez, porque el cuerpo de deseos no está organizado todavía y si el cuerpo vital no abandonara sus impresiones en el cuerpo de deseos, al morir no podríamos tener conciencia en el mundo del deseo durante la existencia post-mortem. Los ejercicios respiratorios no producen esa desconexión sino que tienden a desconectar el cuerpo vital del denso y de esta manera en algunos casos las conexiones entre los centros de los sentidos etéricos y las células cerebrales se rompen y deforman dando por resultado la locura. En otros casos la desconexión se verifica entre los éteres vital y químico y como el éter de vida es el material cimentador de la asimilación y el conductor especial para la especialización de la energía solar, esa ruptura produce la consunción. Es sólo mediante los ejercicios apropiados que se verifica la desconexión requerida. Cuando la pureza de vida ha llevado la fuerza sexual generada por el éter de vida y aún no usada al corazón, esa fuerza sirve para mantener la circulación sanguínea necesaria durante el sueño. De esta manera las funciones físicas y el desarrollo espiritual corren parejos siguiendo líneas armoniosas. Ahí tenemos pues la razón del voto de celibato que hacen los que se dedican completamente a la vida superior. No es necesario que el principiante se convierta en una zeta. La castidad absoluta es sólo para los pocos. Actualmente la unión sexual es el método de procreación y no hay otra forma de suministrar cuerpos a los que quieren renacer y es un deber de todo el que es sano mental, moral y físicamente, el facilitar un vehículo y un ambiente apropiado a los muchos espíritus que quieren renacer según sus medios y oportunidades se lo permitan. Deberíamos realizar el acto de procreación como un sacramento, no para gratificar los sentidos sino con espíritu de oración. La fuerza sexual se requiere muy pocas veces en la vida de cualquier persona para la generación. El resto es legítimamente aprovechada para el propio perfeccionamiento interno. El discernimiento es la facultad que nos permite distinguir entre lo esencial y lo sin importancia, separando la realidad de la ilusión y lo duradero de lo efímero. En la vida corriente solemos pensar que el cuerpo es nosotros mismos. El discernimiento nos enseña que somos espíritus y que nuestros cuerpos no son más que prisiones temporales, instrumentos a nuestra disposición. El carpintero emplea martillos y muchos, que son herramientas utilísimas, pero nunca se le ocurre creer que él sea una herramienta. Tampoco debemos nosotros identificarnos con el cuerpo, sino aprender a discernir, considerándolo como un servidor valioso, siempre que obedezca fielmente a nuestras órdenes. El discernimiento genera el alma intelectual y da al hombre el primer impulso hacia la vida superior. La observación es el empleo de los sentidos como medio de obtener informaciones respecto a los fenómenos que ocurren en torno a nuestro. La observación y la acción generan el alma consciente. Es de la mayor importancia para nuestro desarrollo el que observemos correctamente todo cuanto hay en torno a nuestro, pues de otra manera las imágenes de nuestra memoria consciente no coincidirían con los recuerdos sincrónicos subconscientes. El ritmo y la armonía del cuerpo denso se perturban proporcionalmente a las inexactitudes de nuestras observaciones durante el día. Nuestras actividades durante el sueño restauran parcialmente la armonía, pero la lucha de vibraciones día tras día y año tras año es una de las causas que gradualmente destruyen y endurecen nuestro organismo hasta hacerlo inapropiado para su empleo por el espíritu, el cual tiene que abandonarlo y buscar nuevas oportunidades de crecimiento en un cuerpo nuevo y mejorado. En proporción directa a la exactitud con que aprendamos a observar, obtendremos salud y longevidad. También necesitaremos menos reposo y menos sueño. Esto último es un punto de suma importancia. La devoción por elevados ideales subyuga los distintos animales y genera y desarrolla el alma emocional. El cultivo de la devoción es esencial. Para algunas personas esta es la línea de menos resistencia. Así son aptos para convertirse en místicos soñadores. Las energías del cuerpo de deseos se expresan entonces en las formas de entusiasmo y éxtasis religiosos. Hay otros que desarrollan anormalmente la facultad del discernimiento, lo que los conduce a lo largo de líneas fríamente intelectuales o a la especulación metafísica. En ambos casos tal desequilibrio es muy peligroso. El místico soñador, por estar dominado por la emoción, puede ser juguete de toda suerte de ilusiones. Al ocultista intelectual nunca podrá pasarle eso, pero muchos terminan en la magia negra si persiguen el sendero del conocimiento por el conocimiento y no para poder servir. El único medio seguro es desarrollar a la vez la cabeza y el corazón, es decir, el discernimiento y la devoción. El ocultista se desarrolla a lo largo de líneas intelectuales, busca la verdad por la observación y el discernimiento. Observa y razona todo lo que ve. De esta manera obtiene el conocimiento. San Pablo dice, el conocimiento hincha, pero el amor construye. Y antes de que el conocimiento pueda ser utilizable en el desarrollo espiritual, hay que aprender a sentirlo, pues en caso contrario, vivirlo no es posible. Cuando se haya hecho esto, se es místico y ocultista a la vez. El místico desarrolla particularmente la devoción. Siente la verdad sin necesidad de razonar. Sabe, pero no puede dar razones sobre su fe, ni dar explicaciones que puedan ayudar a los demás. Es pues necesario que desarrolle el lado intelectual de su naturaleza a fin de que pueda prestar la mayor utilidad posible en el mejoramiento y perfeccionamiento de la humanidad. Entonces el intelecto obra como regulador de las emociones y la devoción guía con seguridad al intelecto. Si vamos por una línea u otra exclusivamente, tendremos que tomar la otra en el futuro para poder así desarrollarnos armónicamente. Es mejor, por lo tanto, tratar de desarrollar ahora la facultad que nos falte. En esa forma haremos progresos rapidísimos hacia la meta final con perfecta seguridad. Así, la mente puede y debe ser gobernada con claridad y nitidez, siendo la persistencia la clave para ello. En proporción directa al apaciguamiento de la mente, puede reflejarse el espíritu en el triple cuerpo según el mismo principio que hace que el sol se refleje nítido en un mar sereno. Con olajeo turbulento el sol no podría reflejarse plenamente. El cuerpo vital es como un espejo que refleja naturalmente el mundo sin estar de acuerdo con nuestra facultad de observación y con las ideas que brotan del espíritu interno de acuerdo con la claridad y el ejercitamiento de la mente. La devoción y el discernimiento, o en otras palabras, la emoción y el entendimiento, deciden nuestra actitud sobre la calidad de las imágenes canalizadas y el equilibrio entre ambos aspectos conduce al desarrollo completo y cuando han llegado a cierto punto de desarrollo, inevitablemente producen un proceso de purificación. El discernimiento nos enseña qué es lo que obstaculiza y la devoción a la vida superior nos ayuda a eliminar los hábitos o rasgos de carácter no deseables, sobreponiéndonos al deseo. La carne que se obtiene a costa de la vida y sufrimientos de otros seres, la que está impregnada por sus deseos y pasiones, además de encontrarse en estado de disgregamiento, no es un alimento puro. Ningún verdadero aspirante a los poderes superiores debería elegir semejante alimento para su cuerpo. Debe estudiar lo necesario para satisfacer las necesidades de su cuerpo con alimentos puros. Comprenderá la importancia de mantener su cerebro despejado para que su conciencia de vigilia esté siempre del todo abierta a la influencia espiritual y dejará de usar el tabaco y el alcohol que estimulan al cerebro y lo adormecen. La moderación es un equívoco respecto al empleo del alcohol. Todo empleo del alcohol es un obstáculo y puede ser desastroso para la conquista de lo espiritual. La ira, la pérdida del propio dominio, es también perjudicial para el desarrollo interno, ya que disipa la energía en enorme escala, energía que bien podría ser empleada provechosamente y que en cambio y consecuentemente envenena al cuerpo, lo destruye y lo obstaculiza enormemente en el desarrollo espiritual. Los pensamientos de crítica nos perjudican tremendamente y el aspirante debe abstenerse de ellos todo cuanto le sea posible. El discernimiento nos enseña impersonalmente lo que es bueno y lo que es malo, pero no nos produce el menor sentimiento sobre ello y esto es un punto muy importante. El examen de un hecho, de una idea o de un objeto decidiendo respecto a su valor es necesario y no debe suprimirse, pero los pensamientos hirientes deben evitarse, pues determinan pensamientos de forma que cuando salen al exterior obstruyen e impiden el flujo de los buenos pensamientos que constantemente radian de los hermanos mayores y que son atraídos por todos los hombres de buena voluntad. En el sendero de la preparación se dan al aspirante dos ejercicios específicos, la concentración y la retrospección. Ambos conducen al desarrollo de la visión y de la percepción espirituales. La concentración lleva por una vía directa y agradará más al ocultista intelectual, pero es de gran valor para el místico porque le desarrollará la cualidad que más le falta, la razón. La concentración produce el poder mental. La retrospección produce un resultado similar de una manera armoniosa, desarrollando el poder de devoción y agradará más al místico, pero es indispensable al ocultista intelectual porque le dará el sentimiento de la verdad que está más allá de su razón. Ambos ejercicios son necesarios para asegurarse un desenvolvimiento armónico y completo. La filosofía de la adquisición de la visión y percepción espiritual es obligar al cuerpo de deseos a realizar el mismo trabajo dentro del cuerpo denso, mientras éste está completamente despierto, positivo y consciente, como cuando aquel está afuera durante el sueño o en el estado post-mortem. Hay ciertas corrientes en el cuerpo de deseos que son fuertes, bien definidas y forman siete grandes vórtices en los clarividentes, pero son débiles, discontinuas y sin vórtices en el hombre ordinario que no puede ver. El desarrollo de esas corrientes y de los vórtices conduce a la visión espiritual. Tan pronto como el hombre sale del cuerpo de deseos durante el sueño y comienza el trabajo de restauración en la forma descrita en la instrucción cuarta, esas corrientes reviven, se forman los vórtices y fulguran, porque el cuerpo de deseos está en su elemento nativo, libre del peso obstaculizador del cuerpo denso o material. El tiempo que necesita el cuerpo de deseos para restaurar y restablecer el ritmo de los cuerpos vital y denso depende de la manera en que hayamos empleado el cuerpo denso durante el día. Si lo hemos hecho agitarse, las inarmonías se producirán en mayor cantidad y el cuerpo de deseos necesitará emplear la mayor parte de la noche para restaurar la armonía y el ritmo. Cuando el hombre aprende a descansar en la acción, domina sus energías durante el día y cesa de malgastarlas en palabras o actos innecesarios, comienza a dominar su genio, a impedir la inarmonía en sus observaciones y entonces el cuerpo de deseos no necesitará trabajar durante toda la noche para restaurar el cuerpo denso. Si los centros de los sentidos del cuerpo de deseos están suficientemente desarrollados como suelen estarlo en la mayoría de los hombres inteligentes, el hombre puede viajar en el mundo del deseo. Vemos pues la gran importancia de la observación correcta, de la devoción a elevados ideales, de la alimentación pura, etcétera, que ayudan a armonizar las vibraciones internas y externas y a que se obtenga más tiempo libre para trabajar en el mundo del deseo. El ejercicio despertino. El ejercicio despertino o de retrospección es de mayor eficacia que cualquier otro método para que el aspirante avance en el sendero de la realización. Tiene tan gran efecto que le permite a uno aprender ahora, no ya las lecciones de esta vida, sino también lecciones ordinariamente reservadas para las vidas futuras. Después de acostarse por la noche, el aspirante relaja el cuerpo, manteniéndose lúcido durante todo el tiempo posible y comienza a examinar los sucesos del día en orden inverso, empezando por los sucesos de la noche, siguiendo con los de la tarde, del mediodía y de la mañana. Debe tratar de imaginarse cada escena con la mayor fidelidad posible, tratar de reproducir ante su ojo mental todo cuanto tuvo lugar en cada escena, con el objeto de juzgar sus actos y comprobar si sus palabras significaban lo que él quería o si dieron impresiones falsas, si exageró o se reprimió al relatar experiencias a los otros. Debe examinar su actitud moral en relación con cada escena. En las comidas, comió para vivir o vivió para comer o lo hizo para gratificar su paladar. Debe juzgarse a sí mismo, criticándose si así lo merece o regocijándose si lo hecho es digno de elogio. El valor de la retrospección es enorme, inmenso, más allá de todo lo imaginable. En primer lugar, nosotros realizamos el trabajo de restauración y armonización conscientemente y en menos tiempo de lo que el cuerpo de deseos precisaría para hacerlo durante el sueño, quedando así una mayor porción de la noche aprovechable para trabajar en los niveles sutiles. En segundo lugar, se vive en el purgatorio y el primer cielo cada noche, disolviendo en el espíritu el sentimiento de rectitud como esencia de las experiencias del día. De esta manera se trasciende el purgatorio después de la muerte y por último, pero no menos importante, habiendo extraído día por día la esencia de sus experiencias que producen el crecimiento anímico y habiendo disuelto aquella esencia en el espíritu, está viviendo en una actitud mental y desarrollándose a lo largo de líneas que estaban reservadas para vidas futuras. Realizando fielmente ese ejercicio, expulsamos diariamente los sucesos desagradables de nuestra memoria subconsciente, permitiendo que nuestros pecados sean transmutados en rectitud y conciencia y que nuestras obras comiencen a brillar con el oro espiritual extraído mediante la retrospección de las experiencias de cada día y así atraer sobre nosotros la atención del Maestro. Los puros verán a Dios, dijo Jesús el Cristificado, y el instructor abrirá prontamente nuestros ojos cuando estemos preparados para entrar en el Templo del Saber, el mundo del deseo, donde obtendremos nuestras primeras experiencias de vida consciente sin el cuerpo denso. El ejercicio matinal La concentración, el segundo ejercicio, se realiza por la mañana apenas se despierta el aspirante. No hay necesidad de levantarse ni de ejecutar ningún otro acto innecesario. Si el cuerpo se siente confortable, debe inmediatamente laxarlo y comenzar a concentrarse. Esto es muy importante porque como el espíritu acaba recién de venir del mundo del deseo en el momento de despertarse, entonces puede obtenerse contacto consciente con ese mundo con mucha mayor facilidad que en cualquier otro momento del día. En la instrucción cuarta dijimos que durante el sueño las corrientes del cuerpo de deseos fluyen y sus vórtices se mueven con enorme rapidez, pero tan pronto como entra en el cuerpo denso, sus corrientes y vórtices casi se paran y detienen por la materia densa y por las corrientes nerviosas del cuerpo vital que traen y llevan mensajes de y hacia el cerebro. El objeto de este ejercicio matinal es calmar al cuerpo denso hasta el mismo grado de inercia e insensibilidad que se adquiere durante el sueño, pero manteniendo el espíritu dentro perfectamente despierto, alerta y consciente. Concentración es una palabra enigmática para los muchos y solo significa algo para los pocos, así que trataremos de dilucidar su significado. El diccionario da varias definiciones aplicables a esta idea. Una dice, fluir hacia un centro. Otra, en química, dice, reducir algo a su extrema pureza y fuerza sacando todas las impurezas. Tomando una de las mencionadas definiciones, veremos que si dirigimos nuestros pensamientos hacia un centro o un punto, aumentamos su poder, así como el poder de los rayos solares se aumentan cuando se enfocan en un punto por medio de un vidrio de aumento. El aspirante de la visión espiritual debe adquirir la facultad de absorberse en la idea sobre la que está concentrado, de manera que pueda impedir la entrada del mundo de los sentidos a su consciencia y prestar toda su atención al mundo espiritual. Cuando aprende a hacerlo así, verá el lado espiritual de un objeto o idea iluminados por la luz espiritual y de esta manera obtendrá el conocimiento de la naturaleza íntima de las cosas, conocimiento con el que no ha soñado siquiera el hombre del mundo. Cuando ha llegado a ese punto de abstracción, los centros de los sentidos del cuerpo de deseos comienzan a girar lentamente dentro del cuerpo denso y poco a poco se irán haciendo sitio por sí mismos cada vez con menos esfuerzos para producir tal estado de abstracción. El asunto de la concentración debiera ser de tal naturaleza que saque al aspirante de las cosas ordinarias y lo lleve más allá del tiempo y del espacio. No hay quizás mejor fórmula que los primeros cinco versículos del Evangelio de San Juan. Tomándolos como base, sentencia por sentencia, una mañana tras otra, a su debido tiempo, darán al aspirante una percepción admirable del principio de nuestro universo y del mérito de la creación. Cuando el aspirante ha llegado a ese punto, puede querer que tal o cual cosa se presente ante él. Esta vendrá y entonces él podrá investigarla y examinarla. El punto esencial, sin embargo, es que siguiendo las mencionadas instrucciones, el aspirante se va purificando a sí mismo y su obra comienza a brillar, lo que infaliblemente atraerá hacia él la atención del maestro, quien prestará la ayuda necesaria para dar el próximo paso de desarrollo cuando llegue el momento. Aun cuando pasen meses o años sin producir ningún resultado visible, estemos seguros de que no nos hemos esforzado en vano y de que los grandes instructores están viendo y apreciando nuestros esfuerzos y tan pronto como las condiciones obstaculizantes pasen, seremos admitidos en la luz desde la cual podremos ver por nosotros mismos. Una antigua leyenda dice, el que busca tesoros debe hacerlo en la calma de la noche y en perfecto silencio. Hablar una palabra antes de haber encontrado el tesoro lo hará desaparecer. Esta es una parábola mística que hace referencia a la adquisición de la iluminación espiritual. Si charlamos o contamos a otros las experiencias de nuestros momentos de concentración, las perdemos y se disolverán en la nada, hasta que por medio de la meditación hayamos extraído de ellas un conocimiento completo sobre las leyes cósmicas subyacentes. Por lo tanto, el aspirante debe mirar todo cuanto le ocurre durante la concentración como sagrado y debe guardarlo estrictamente para sí mismo. La ley es de un valor universal porque explica los hechos de la vida y nos enseña a aprovecharnos de determinadas condiciones así como de evitar otras. Finalmente, guardémonos de mirar esos ejercicios como tarea fastidiosa y estimémoslos en su verdadero valor pues son nuestros privilegios más elevados únicamente cuando se consideran así podemos hacerles justicia y recoger todo el beneficio que ellos puedan darnos. En la fraternidad Rosa Cruz los hermanos mayores distinguen tres clases de estudiantes. Primera, los estudiantes o sean aquellos que simplemente están estudiando su filosofía. Hay muchas personas de varias denominaciones que entran en instituciones educativas tales como las de Harvard o Yale y estudian allí mitología, psicología o religión comparada sin los prejuicios inherentes a su afiliación religiosa. Los estudiantes pueden inscribirse en la fraternidad Rosa Cruz bajo la misma base. Cualquiera puede ser aceptado siempre que no sea hipnotizador o médium, quiromántico o astrólogo profesional. Segunda, los probacionistas son estudiantes que aspiran al conocimiento directo preparándose para el servicio y a quienes se les suministrará una fórmula en la que el aspirante promete ante sí mismo realizar fielmente los dos ejercicios y llevar una nota diaria de su realización. El periodo de prueba es por lo menos de cinco años y tiene por objeto comprobar la aptitud y persistencia del aspirante y darle una oportunidad para purificarse a sí mismo antes de poner en práctica los métodos más directos de ejercitamiento correspondientes al discipulado. Cuando el estudiante de las enseñanzas de Rosa Cruces por lo menos durante dos años se ha compenetrado de las verdades contenidas en ellas adquiere las condiciones esenciales para cortar libre y decididamente su conexión con las demás órdenes religiosas u ocultistas. No queremos insinuar en manera alguna que las demás escuelas u órdenes de ocultismo no sirvan, lejos de ello. Muchos caminos conducen a Roma pero llegaremos a ella con menos esfuerzo si seguimos un solo camino que si zigzagueamos de un sendero a otro. Los grandes guías insisten cuando se ha adoptado por una sola en que hay que renunciar a las demás el desarrollo de nuestros poderes espirituales nos permitirá ayudar o perjudicar a nuestros hermanos más débiles sin embargo el verdadero desarrollo espiritual solo se justifica cuando está orientado al servicio desinteresado a la humanidad el método de realización Rosa Cruz difiere de todos los demás sistemas en un punto especial conduce desde el mismo principio a emancipar al discípulo de toda dependencia de los demás a hacerlo confiado en sí mismo en el grado más elevado para que pueda mantenerse solo bajo cualquier circunstancia y así bien fortalecido poder auxiliar al necesitado. Cuando cierto número de personas se reúnen en círculo para desarrollarse por lo general bajo líneas negativas se obtienen ciertos resultados en poco tiempo pues es mucho más fácil dejarse llevar que luchar contra la corriente el médium no es dueño de sus acciones sino esclavo del espíritu egotista que lo domina de ahí que esas reuniones deban ser rehuidas por los probacionistas los hermanos mayores no aconsejan las reuniones en las que se mantiene una altitud mental mediúmica porque entonces los poderes latentes de los asistentes se suman y a veces uno de ellos puede obtener visiones inexactas de los mundos internos cada probacionista de la fraternidad Rosacruz debe llevar a cabo sus ejercicios en la reclusión privada de su habitación quizás se obtengan con este método resultados más lentos pero cuando aparezcan se manifestarán como poderes cultivados por sí mismo y que con los métodos Rosacruces podrán formar el carácter al mismo tiempo que desarrollan las facultades espirituales y de esta manera salvaguardan al discípulo contra toda tentación que pueda mancillar su dignidad y sus potencias divinas lo antedicho no quiere decir que el candidato deba dedicar todo su tiempo a esfuerzos espirituales si no puede más bastarán 5 minutos por la mañana y 15 por la noche en verdad dedicar al desarrollo de facultades espirituales un tiempo que debe ser empleado en los asuntos materiales legítimos sería decididamente un error debemos cumplir todos nuestros deberes en el mundo material antes de aspirar a servir en los dominios espirituales cualquiera que no cumpla con sus deberes terrestres no puede esperar el cumplir sus deberes espirituales tercera los discípulos que habiendo completado el término de prueba quedan aceptados por los hermanos mayores y reciben instrucciones individuales la enseñanza y asistencia que se brinda es gratuita desde que comenzamos por vez primera a diseminar las enseñanzas rosacruces se han extendido con rapidez por todo el mundo civilizado han sido estudiadas con avidez desde el cabo de buena esperanza hasta el círculo ártico y han encontrado eco en los corazones de toda clase de personas entre los mineros de la nevada alaska y en las casas gubernamentales donde los vientos tropicales azotan o acarician a león británico en las ciudades de la autocracia turca y en la democracia americana en las instituciones de gobierno o en las clases más humildes hay adherentes que se mantienen en estrecho contacto y viva correspondencia con nuestro movimiento que trabajan siempre en la propagación de las profundas verdades concernientes a la vida y al ser hasta aquí la instrucción 11 del señor Mahendel a continuación escucharemos la exégesis a la instrucción 11 del señor Mahendel por el maestro Israel Rojas Romero julio 7 de 1982 capítulo 11 titulado percepción y visión espiritual cuando vivíamos estudiando estas lecciones del señor Javier tan provechosas que nos permite a nosotros realizar profundos análisis acerca de la vida les he dicho que es fundamental que adquiere de la conciencia el sentido de este esquema los tres espíritus que constituyen las tres facetas del ego son espíritu divino de vida y humano el espíritu divino tiene su contraparte del cuerpo de vida tiene su contraparte del cuerpo vital y el humano tiene su contraparte del cuerpo de deseos mientras que la mente es simplemente el eslabón es el punto de correlación así podremos tener una inteligencia adecuada acerca de todos los estudios del señor Javier gracias a que les recomiendo háganle ese esquema pero después de hacerlo pueden botarlo una vez que hayan actualizado suficiente conciencia acerca de él porque si se quedan creyendo en él van a hecho nada es cosa muy importante el espíritu divino tiene su acidero en la raíz de la nariz o sea en el desmueble el espíritu de vida tiene su acidero en la glándula piscitaria y el espíritu humano tiene su acidero en la glándula pineal estoy hablando exactamente de la gerantía del concepto en el esfera del señor Javier la mente en el plexo solar el cuerpo denso en el plexo sacro el cuerpo vital en el centro generativo y el cuerpo del deseo se refiere a umbilical al cuerpo del deseo le hemos puesto una raya rojiza al espíritu de vida una amarilla y al espíritu divino una azul como corresponde exactamente a la trilogía cromoterápica no de curación sino cromo vital de las potencias cósmicas en la naturaleza del hombre así tenemos un esquema exacto ahora hay algunas cosas que realizar en provecho de nuestra conciencia él habla de que estos son vehículos de nuestro espíritu ustedes comprenen que la palabra espíritu es demasiado incierta demasiado vaga demasiado ajena a un sentido real desde el punto de vista puramente gramática el espíritu es aliento desde el punto de vista filosófico es espíritu el espíritu es espíritu es la energía libertaria para los hombres de ciencia de ser hermosa o la religión de ser dios vean ustedes cuánto caos puede vivir a nuestra inteligencia si no existe una nomenclatura fuerte y adecuada esto es fundamental él nos está hablando en este capítulo de la adquisición de la clarividencia palabra también adecuada clarividencia es de clara yo a veces cuando paso y veo una moneda y yo se resuelo la veo con la claridad tremenda y me lanzo del pico a levantar eso es ver claro así que la palabra no es adecuada para los fines metafísicos de la existencia es ultra evidencia ver más allá de donde ven el resto de los seres humanos esa es la palabra correcta pero hay que admitir algo y por lo tanto tenemos que considerar que es relativamente lógico cuando el señor Gettel escribió aquel libro se estaba empezando a trabajar en la cultura occidental hacia afuera es decir hacia llevar al conocimiento de los no orientados en escuelas iniciáticas hacia el conocimiento de las verdades eternas por lo tanto la palabra clarividencia es útil pero no es lógica así que debe ser rechazada de nuestra conciencia porque no es adecuada ultra evidencia ver más allá no clarividencia porque eso es cualquier cosa cualquier cosa que veamos claro es un acto de clarividencia en cambio ultra evidencia es la cualidad que le permite al hombre ver más allá de los límites comunes de la humanidad también se está haciendo constante referencia allí en aquella obra a la palabra espíritu por conciencia y eso como decía es verdaderamente lamentable es la conciencia o ego la que evidentemente se está haciendo cargo de este desenvolvimiento del hombre empieza el señor Gettel con mucha inteligencia a decir que los sistemas de desarrollo medio unímico del espiritismo son una fatalidad más que fatalidad conducen al hombre a la locura he conocido en esta encarnación locos loquitos y locados porque se desdoblaron por medio de prácticas nevidrímicas espiritas se perdió la correlación entre la conciencia y el mundo emocional y eran perfectamente locos hasta hace relativamente poco por las calles de Bogotá ambulaba un pobre hombre completamente loco ahora he visto por ahí de vez en cuando otro hombre que se acuesta en los andeles grita y berrea porque se va a acabar el mundo entonces son dislocados son gentes que han perdido la armonía entre los vehículos constitucionales de la entidad humana hay necesidad de andar con demasiado cuidado en estas cosas comúnmente nos paramos mucho por ser poderosos sin saber en que vamos a emplear tales poderes si empleamos los poderes para el servicio de la evolución y de la conciencia y del bienestar humano es correcto si queremos adquirir poderes para realizar espectáculos públicos y que nos aplaudan somos sencillamente ingenios infantiles y tontos los que verdaderamente desarrollan aquellas cualidades solamente las usan para ayudar y nada más nunca exteriorizan sus cualidades y he tenido la oportunidad en esta encarnación de tener tres seres ante mi vista cerca para poderlos analizar y mirar verdaderamente desarrollados internamente el uno dedicó toda su atención psíquica a curados o enfermos de orden físico psíquico mental o espiritual el otro se dedicó para enseñar a la humanidad la manera de vivir y otras cosas trascendentales y el más grande era un dios veía el pasado el presente y el futuro pero jamás dijo que poseía ninguna cualidad la ejercía para servir y nada más estas son las cuestiones sumamente interesantes de nuestra vida la otra condición que dice es por medio de drogas claro hoy los muchachos les han dicho que pueden ver los mundos invisibles tomando marihuana y tenemos en el mundo una gran cantidad de juventudes perdidas fatalidad eso no se ve en ningún mundo astral sino simplemente en el mundo emocional bajo y ordinario ahí tenemos otra gran fatalidad no ha mencionado el señor Heine en el caso de la mediunidad verificada a través de la himiosis en que se produce un cerámbulo educándolo para tiempos cines psíquicos infortunadamente al principio de esta encarnación yo formé unos dos o tres para obtener informaciones tontas cuando vení contando del error de aquello de eso a un dado lo boté como dicen los marinos a la borda no saber más nada de eso es tan fuerte que estas son cuestiones desviadas del verdadero sendero de la evolución consciente ahora para el verdadero desarrollo le exige el señor Heine o nos coloca como un plan el ejercicio retrospectivo la palabra es demasiado nítida mirada hacia atrás entonces tenemos un instrumento maravilloso para lograr aquellas cosas es la imaginación por medio de la imaginación podemos mirar atrás todas las experiencias de nuestra vida y así nos vamos desarrollando idealmente el mundo mental no sirve el que hace uso del mundo mental se cansa se duerme y se fastidia y jamás podrá completar nunca un ejercicio de los dos efectivos me recuerdo mucho cuando empezaba a estudiar estas cosas un hermano que me decía yo cierro mis ojos y me hundo en el sueño llamar a estar otro día a las seis de la mañana algo medio despierto algo medio bruto exactamente así y como el señor en referencia ya pasó a los niveles de ultra puedo decir su nombre Enrique Zapata era muy sincero el hombre no le gustaban las sombras y las dudas y las incertidumbres sino decir exactamente las cosas entre ese grupito de amigos había uno que había traído cualidades psíquicas del pasado fue un ultravidente bastante regular se entregó a las naciones del mundo y después se convirtió en un hombre cualquiera no valía cinco usando el leícito común como entidad conscientiva interna porque las pasiones destruyeron completamente esa facultad de técnica que había traído el pasado podríamos decir que ese caballero no adelantó en esa encarnación sino que retrocedió no estamos criticando a nadie estamos actualizando conciencia acerca de la vida y de la evolución entonces el ejercicio retrospectivo mirar hacia atrás si ustedes quieren en su conciencia esta imagen clara mirada hacia atrás les va a ser mucho más fácil verificarlo yo considero que en principio no hay persona alguna que al dedicarse a hacer ejercicios respectivos acostados no quiere dormir se necesita adquirir cierto adiestramiento en principio yo no soy una maravilla pero en principio yo trataba de hacer aquello y me quedaba dormido opté por hacerlo sentado y lo logré mejor opté por hacerlo caminando en mi cuarto y entonces lo logré bastante bien no perfecto así son las cosas pero ahora soy un loco y hago mi ejercicio retrospectivo cada rato porque el Cotteracoski me dijo un día es más grande importante la retroversión que la introspección que la retrospección la introversión volver a mirar cada cosa que hacemos de inmediato queda la imagen y después el regreso del filamento es relativamente sencillo retroversión volver a mirar de inmediato lo que hemos hecho en cualquier momento de la vida no les aconsejo mucho el plan por el momento si lo quizás se vaya registrando porque causa dolor cerebral al principio es un esfuerzo demasiado tremendo para nuestras neuronas no habituadas a aquella clase de trabajo pero mirar hacia atrás es algo maravilloso pero no hay solamente que mirar hacia atrás hay que volver a vivir cada experiencia si pasamos a pasar en mi habitalla y admiré todo su encanto y su belleza y sentí la emoción de la contemplación de la belleza debo volver a revivirla en el momento de mi trabajo psíquico si se viene un toro bravo encima de mi y me pegó un susto debo volver a pasar por ese susto en mi ejercicio retrospectivo por eso Pitágoras lo llamaba retrospectivo revilicencia volver a sentir y vivir los hechos así es como el ego progresa en el mundo de la conciencia revilicencia volver a sentir y vivir el acontecimiento ese es verdaderamente el trabajo de la retrospección en la vida interior resulta que durante el día leí a Ramón de Paginclan cuando Ramón de Paginclan me remonta en alas de sentido hacia la esfera del infinito y siento la flacidez de vivir debo volver a vivir aquello durante mi ejercicio en eso consiste verdaderamente el trabajo metafísico y espiritual del hombre no es repetir en una forma mental ingenua y tonta lo que ya pasó sino volverlo a vivir revilicencia eso ya habla es el medio para hacer referencia a la sensibilidad que debe actualizarse en aquellos momentos de la vida y si por ejemplo leí una frase de un gran sabio debo volver a vivir y tratar de comprenderla y penetrarla en el momento de mi ejercicio no volver a hacerlo por hacerlo porque esto no tendría objeto ninguno nos regresaríamos hacia el campo del memorismo que es una de las cuestiones que tienen atrasada la humanidad colectivamente colegios escuelas universidades el profesor está encantado que el discípulo repita exactamente lo que le ha dicho bien o mal el discípulo no medita si lo que le dijeron no es verdad o es mentira si tiene fundamento o no lo tiene ahí está la cuestión por eso viene ese ejercicio por medio del cual se actualiza la conciencia que también figura en el capítulo si señor hay que aprender a trabajar para volver los conscientes y estos son vehículos de la conciencia del ego así que tenemos nosotros que todo lo relacionado con el espíritu divino tiene su reflexión en el cuerpo denso que todo lo relacionado con el espíritu divino tiene su reflexión en el cuerpo vital y que todo lo hecho en el espíritu humano tiene su reflexión en el llamado mundo del deseo que los esoteristas de otras escuelas llamadas tal o el pehaya pero no quiero meter nombres que no tienen ninguna importancia ahora el eslabón es la mente la mente a mi juicio pero eso ya ustedes disponen de decir o no la mente es lo más cristalizante que hay en la evolución del hombre la mente está elaborada por los serios planetarios únicamente exclusivamente para que el hombre pueda conocer y diferenciar en el mundo trinvencional una aguja de una antider y allí está perfectamente bien pero el hombre tiene que remontarse al mundo de la imaginación creadora para que todas aquellas cosas tomen fuerza y vida y tiene que remontarse del mundo emocional al mundo psicosensorial para vivir la vida espiritual de tal suerte que yo nuestras trasplantaciones para que ustedes se sienten en sus vidas yo no dogmatizo en nada pero yo trato de no utilizar la mente en mi trabajo interno trato de utilizar la imaginación cuando la emoción me agarra yo sé que el diablo está en el hombrido allí es el centro magnético pero yo le voy a cambiarlo por el corazón que es la sensibilidad espiritual del hombre así son las cosas de tal suerte que de esta lección maravillosa porque nos ha hecho verdaderamente penetrar la conciencia en los ámbitos que debemos conocer para el desarrollo del hombre tenemos el espíritu divino que tiene su asidero pero no es el hueso el mollo que es como una criba que está exactamente en la raíz de la raíz y que se refleja en el cuerpo tenso de tal suerte que la acción es la que desarrolla en nosotros la conciencia si yo cojo este mueble y aquí me parece que hay panela se me pegó la mano entonces quiere decir que así tengo la conciencia de que ahí hay panela o azúcar y luego voy a poner la mano si no quiero limpiarme luego así son las cosas de tal suerte que esa es la verdad somos instrumentos del ego los instrumentos de la conciencia porque ego es conciencia espíritu es algo muy abstracto muy ajeno a una comprensión exacta de las leyes de la vida ahora voy a decirles como me desea un gran ser a desarrollar la ultravivencia quiero ver al emperador de Japón le pongo mi cariño y lo mío en principio no veo si no hay edades y al fin se dibuja y a veces logramos hablar este es el camino dado por un gran ser colocar nuestra conciencia y nuestra sensibilidad concientiva obviamente en lo que deseamos ver deseamos estudiar deseamos analizar y así son las cosas reales positivamente esta mañana estábamos hablando muy noblemente de ciencia con un hermano y me quedé pensando es decir este procedimiento y me di cuenta que esa enfermedad tan tremenda que acende a la mayor parte de los valores que pasan de 60 años la enfermedad del páncreas que no les permite asimilar el azúcar es carencia de vitalidad es carencia de fuego se ha gastado la energía en la etapa juvenil y ya no se posee en aquella etapa entonces esa pobre glándula que es de una trascendencia incalculable necesita que le demos mayor cantidad de calor de fuego de vida y entonces tendríamos al ajo tendríamos al ají tendríamos a la pimienta como verdaderos elementos para revitalizar aquella glándula maravillosa observando la glándula estábamos en un café pero estaba observando la glándula y su trabajo bueno este es el sistema que me dio a mí un gran ser y es el único que utilizo ustedes pueden utilizar cualquiera pero lo que sí hay que trabajar y saber y ser conscientes es que lo que se aspira es a ser un travidente no clavovidente para clavovidente si ya la vista no nos funciona mucho compramos un par de agafas y estamos claros evidentes vemos claros es importante que el hombre sea severo en el uso de los términos que ilustran el sentido de las cosas de lo contrario el hombre nunca será fuerte ni comprensivo de verdad siempre andará en vagueranos la clavovidencia trascendente no existe existe la ultravidencia la posibilidad de ver más allá del límite donde ven los demaceres y así sucesivamente no es espíritu sino en la conciencia elaborada a través del tiempo o sea nuestro ego que estos son vehículos adecuados para esa función y cualidad ahora dice un día del señor que necesita pureza de pensamiento yo diría pureza de imaginación sensibilidad no porque del sí mismo es pureza pureza del cuerpo no comiendo cero aun cuando es tan sabroso la cuestión está en que sí efectivamente se requiere pureza pero no pureza hipócrita sino pureza de verdad pureza de hechos lo más difícil para nosotros es la pureza de la palabra pero la palabra es el más poderoso de los elementos que conducen el alma del mundo y no nos damos cuenta de esa gran verdad por eso la validad recibe su reacción negativa y destructora casi inmediatamente en que el hombre se exterioriza en validad nos invita el señor Heindel y me parece glorioso porque estoy de acuerdo en un todo de que lo que nos enseña es de un modo incuestionable hay que meditar en los primeros versículos de Juan porque estos versículos contienen la esencia del soberano esotérico el principio es el verbo no en el principio porque en el principio es como si fuera un acontecimiento histórico en el tiempo es el hecho en sí mismo el principio es el verbo el verbo es con Dios porque el verbo es Dios el sonido es el movimiento eterno y esa es la actividad del alma del mundo de la naturaleza en él está la luz de los hombres pero los hombres no lo entienden allí en el verbo que ahora está la luz del hombre está la verdad está la ciencia está la felicidad está la dicha si lo manejamos con esplendor con armonía y con belleza es ahí el valor de un capítulo formidable y trascendente gracias para finalizar para finalizar estas dos partes que hemos escuchado nuestro deseo en nombre de la fraternidad es que la luz la verdad la belleza y el bien se realicen consciente y sensoconscientemente en la naturaleza humana ahora y por siempre muchas gracias feliz tarde gracias gracias gracias